¿Qué tal, gordales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vámonos a la semana número 5 de El Verano del Dolor, muchachones No se me dio risa porque en lugar de decir verano iba a decir El Semano del Dolor Pero bueno, ¿qué más? Vámonos contra el Venom Este es un personaje sencillo, únicamente tiene un nodo un poco escabroso Que es que siempre que el defensor sufre un derribo, se eliminan sus desventajas activas Si se eliminan más de 6 desventajas, recibe un daño directo equivalente al 500% del ataque del atacante Ojo, pero debe tener las 6 desventajas De lo contrario, el atacante recibe una ráfaga de daño físico equivalente al 50% del ataque del defensor Es un nodo simple, pero jodido ¿Por qué? Porque al final de cuentas no lo podemos estar derribando, gente O sea, no podemos estarlo tirando nada más porque sí, porque si no, vamos a recibir daño directo La verdad es que Venom pretende ser un desafío bastante simple Bastante, bastante simple, pero, pero, pero no fácil Esa es la gran diferencia, muchachos Evidentemente está que hay gente que te puede decir que No, pues sabes qué, yo simplemente hago esto, le quito todas las desventajas Le causo daño directo y pues se acabó y tú recibes daño Eso, eso es lo que les digo Eso es lo que les digo que puede llegar a ser un problema bastante complicadón con Venom Porque mira, incluso aunque nos regeneremos, por ejemplo acá Chécate, me está regenerando, me está regenerando, todo tranqui Y me regenero y pum Ah, caray, ¿y ahora por qué no me hizo daño? Ok, pum, está un poco extraño esto, a ver Vamos a verlo acá La verdad es que me siento contento de que Kabam esté soltando semanas más sencillas Porque digo, o sea, recordarán los tiempos de siniestro o por ejemplo Misterio O sea, Misterio le causó problemas a todo mundo O sea, yo recuerdo que nos hablaban y nos hablaban para pedirnos apoyo Porque realmente Misterio fue muy complicado O sea, yo creo que la semana más difícil hasta el momento Y ahora yo creo que Kabam está así como de Mira, dales chance, bro, dales chance Mira, chécate como ahí, por ejemplo Que yo lo derribé únicamente por derribarlo Pum, vale Va causándome un montonazo de daño Entonces, pues miren Al final con un personaje como lo es Clairvoyant Vamos a poder estarnos regenerando constantemente Y poder tener un poco de tranquilidad, ¿no? Pero chéquense que aquí, por ejemplo Vean Yo logro recuperar al 51% Y listo Vamos haciéndolo de esta forma Lo que les comentaba Es que creo que ahorita que lo están manejando de esta forma De un poco más relax Está chido, ¿no? Porque tienes esa disponibilidad Si lo quieres ver de esa forma Tienes como esa amplitud Para poderte ir moviendo y decir ¿Sabes qué? Voy a poder cumplir mis desafíos Y en dado caso Si no te has vuelto rompetronos La verdad es que yo lo recomendaría ampliamente, gente Porque los premios van a estar bastante, bastante buenos O sea, va a ser algo bastante aprovechable Entonces, yo sí les recomendaría al 100% que lo hicieran La verdad es que creo que Venom se va a poder enfrentar con quien tú quieras No le veo gran ciencia Ahorita vamos a ver los desafíos Porque no los he visto Recuerden que ya estamos en la semana número 5 Entonces, desde esta anterior Ya han estado saliendo los desafíos De hecho, los desafíos de la semana pasada no los subí, gente Porque no sabía que ya se habían puesto Como que me super perdí Pero yo creo que ahorita los analizamos Porque otra No sé si se enteraron Que como hubo problemas con el tema de lo del parry y eso Kabam decidió retrasar una semana más La semana 4 vaya Para que la gente pudiera completarlo Porque pues como teníamos problemas con el parry y demás Pues iba a ser bastante, bastante complicado Fíjense que es una pelea larga, eh Ni siquiera vi cuánta vida tenía este papu A ver, ahorita checo Porque no me di cuenta cuánta vida tenía Ok, regenerame Mirenlo, casi que lo que me regenero lo pierdo, gente Les digo Es una pelea sencilla Más no fácil ¿Por qué? Porque pues te puede pasar esto O sea, pueden terminarte matando Además de que chécate que con un rango 3 Llevo 185 golpes O sea, no es poca cosa, gente No es para nada poca cosa Creo que aquí ya se muere Si no, pues ya me arriesgué a meterle al super ataque número 2 Pero listo, ya, GG Tenemos 203 hits Vamos a ver cómo está el tema de los desafíos A ver, quítame esto de acá, por favorcito Semana número 5 completada Bla, bla, bla A ver Vamos a ver los desafíos Tenemos Especial Semana 4 Eso no nos importa Aquí está Completa la misión del verano del dolor Semana 5 Con un personaje con la etiqueta Spider Verso Con un personaje de etiqueta Simbionte Y con un personaje tecnológico Ok Ok, 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 ok A ver Un personaje simbionte Un personaje tecnológico Y un personaje de etiqueta A ver Déjenme ver si este muchachón Tiene algo con lo que le podamos dar Bueno, sí Esta es una etiqueta simbionte Al final de cuentas Y es del Spider Verso ¿No? Bueno, no sé A ver, déjenme revisar Porque la verdad No tengo idea ¿Dónde? ¿Dónde veo las etiquetas? Hijo de la mamá No, no, no No sé dónde se ven las etiquetas Aquí está Es simbionte nada más Pero no es del Spider Verso Bueno, digo Al final Puedo darle con él ¿No? O no sé si en los filtros A ver Añadir etiqueta Necesito Personajes del Spider Verso Ok Sería darle Mira, por ejemplo Este contaría como doble Porque es un personaje tecnológico Además De que es del Spider Verso Entonces Creo que al final Tendrías que darle con él ¿No? Fijo Porque pues el desafío Te lo indica A ver Vamos a ver Si logro dar gente Si no pues revivimos O algo así Con tal de que veamos el desafío Ok Recuerden que no puedo eludir No puedo O sea Como que no puedo Apañarme De la habilidad Que tiene este personaje Entonces Es un problema grave ¿No? Ok Ok Pues miren Hasta ahorita Todo bien Todo bien gente Todo bien Todo bien Voy a tratar De no tirarlo Muchachos Eso va a ser Como uno De mis planes De no tirarlo En ningún momento Porque ya de por si Voy a estar recibiendo Daño De parte de él Como para estarlo tirando ¿No? O sea Yo creo que No es una buena idea Ok Llevamos un 90% Gente Voy a tratar De sacarle más cargas Al Spider-Man O sea Vean la cantidad Vean la cantidad Tan absurda De daño Que me está haciendo En defensa Es que es absurdo Es ridículo Es demasiado daño El que me hace En defensa A ver papu A ver papu Vean eso Es que es absurdo Es absurdo A ver Echamelo O sea Chequense Que no logro Subir De las De las cargas Ok ¿Por qué Si activo Destreza No me das Las cargas Para que yo Haga más daño Ok Vamos ahí Pues miren La pelea Puede ser Bastante Bastante Larga Hay gente Y yo aquí Al final de cuentas No quiero mostrar El desafío Como tal Sino quiero Que ganan ustedes Con qué lo puedes Enfrentar ¿No? Mira Yo creo que es Muy lograble O sea Yo creo que le puedes Dar un one shot Riendote a este personaje Con el Con el Spiderman O sea Con el mismo Spiderman Y yo creo que Sería prudente Darle primero con él Y luego darle Con el Con el simbionte supremo Y ya tendríamos Etiqueta general Porque solamente Nos pide Un personaje tecnológico Uno del Spider-verso Y uno simbionte Entonces La verdad Bastante Bastante accesible Gente Yo diría Que es prácticamente Obligado Que le vas a tener Que dar con estos papus Mira Ahí por ejemplo Ya tiene el golpe certero Ojo al dato Ya tiene el golpe certero Yo creo que me va a terminar Matando Porque no me activa El superataque Número uno Por más que lo trato De estar obligando Ahí está Ya tengo seis cargas Mi daño ya se nota Gente Vamos a activar El super uno Perfecto Vamos a llevárnoslo así Y en una de esas Termino matándolo Pero es que la resistencia Física está Uf Machina Machina bro Ok Tenemos las cargas Correctamente bien Me dio un golpe en defensa Y con eso Y con eso tuve suficiente Yo creo que voy a subir Otro video Aparte muchachones Dándole con este Spider-Man Y dándole con el Simbionte Que va a ser Para cumplir los desafíos Al final ya les dije Que va a ser con ellos Porque aquí te lo dice O sea aquí te lo dice Dale primero Con un personaje Del Spider-Verso Ya tenemos Al Spider-Man Starkey Y tecnológico Entonces vamos a cumplir Dos desafíos al mismo tiempo Y además De la semana 5 Con un personaje De etiqueta simbionte Que les digo Puedes hacerlo con todos estos A ver Añadir etiqueta Un personaje simbionte A ver Aquí está Simbionte O sea Tienes todas estas posibilidades Incluso con el mismo Venom Pudieras darle Pero yo creo Que la mejor opción Sería con el Con el simbionte supremo Y ya luego darle Con el Starkey Y listo Solamente te vas a tener Que aventar dos peleas Incluso para que te Para que te evites Hacerte tres o cuatro Así que bueno Pues tenemos la semana 5 Muchachones Díganme que opinan Y sin más Yo los veré Hasta en el siguiente video Cuídense Chau 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 el Chau 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 ¡Suscríbete!